Perdóname que los timanian chernay dos Mi ahigado Hernando 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 Barrio Teletrés Siro Agusurdo Perrala de Tecola Pago de los Molases Abuelos negros chocos garrichizos Dámame si te he buscado, tenemos que hablar Perdóname Lávaname seco, chón No pude evitarme, tengo que marchear Chequeño Brian Robb, chiquito Y el sonido para hoy Abráceme bien fuerte, perdóname Todos los bolares, soy libre Chicos fantásticos a manchitos Negra que lo siento, olvídame El P de Mago con Ecos largos Fuea La banda de Sama, la Sapa de Día a Día El sabor San Simeone Todos a Mickey Mouse Entre primos y amigos La banda que hicimos Bandama Plus nos pusimos Charlie, Woody, Giovanni, Lalo, Mix Chuy, Richard, Chone, Kelvin Robert, Merino, Candino Y antes de que tú llegaras Sabes de ella y yo La bella es Carlin, Casillo, Pequeño, Max Si Benético, Crucino, Cris Nunca Parnese Nada era lo mejor Angélica, Raúl, Dinastía, Pérez Campos Y ahora tú Hasta apenas se aparece No sabes el daño tan cual que me exiges Y ahora tú Bartó, desconocido por Eves San Francisco No sabes el daño tan cual que es Toda la banda Pacheca, Negro de Azeseca Vidaña, Bambino Tragona de Cerro Foso Buena, Guarache La banda Chico del Marroso, Chicharo Dinastía, Pubias Chico, Pandao, Chico, Siago Vela, ni Panamasa Alucha, Chamacos, Drogos, San Pedrito Verte en mi locura, no sabes bien La beba, sonidiera, chica, yuyuy Anita, chica, comiambera Chica del sabor, chuponcito Cariño, Angelito el Loco Fon, 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 fon Todo la banda de Tetela Pelu, Paquito, Chilango En mi mano, que cuido de mí Por tantos años Chamacos, Fantasma, Piojo, Arboleda Cuido de mí Por todos los más bellos Dragones, Yes Chamacos, Sin Corazón, Cristomanía, Chicas de Cristal Producciones, Mosco Perrada, Tecola, Pelese Puro Barrio, Fantasma Comieron Los malditos bases Wey, wey Banda de San Valdezante Tiene la mano, duende Paco, Pequeña, Pame El Borra 7 A otro cachito La mano, ese chico Fantástico Perrin, Charly, Pequeña, Melani Dragones y Rofos El famoso Charlie Bucanas Dinastía Y su compadre La Bruga Y su compadre La Moira Chango, Diez, Chicas, Winner Andy Diablo Forever Tres Tumas Giovanni Brenna Solidera Juanito Chamito Chester Cariño, tú me fallaste Organización Star del Sabor Bago, York, Nike Iguenes, Hunner, Bola La Tuti No puedo yo cariño de ti, mi amado Toda la banda de las piñas No puedo yo cariño de ti, mi amado La big banda, Mandilla Chilos 13, Angelitos de Tela Mañana nos vemos, Guamana, Las Calas, hermanos Prado Zambalazano, Origen Sonido para hoy Yo cariño de ti, mi amado Que cuido de mí Dinasear Rosa Traviesa Chalá que es San Miguelito El comandante Sammy No que estaba malo el Sammy Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV